Los canelones con fútbol tienen una mejor digestión. Así lo han vivido y lo han sentido los más de 4.000 aficionados que se han acercado al mini-astadi para presenciar el Cataluña-Euskadi femenino. Cinco protagonistas azulgrana. Alexia Putellas, capitana de la selección, Miriam Dieguez, Marta Torrejón y Laura Raffles. Ausencia de última hora de Olga García por problemas estomacales. La quinta protagonista, por cierto, bestia de verde, Marta Unzué. La azulgrana ha defendido la camiseta Churi Urdín y se ha llevado el duelo. Una primera parte de empate a cero con dominio alterno. A pesar de esto, todo se ha decidido en los penaltis. Tras el empate a uno el año pasado en Baracaldo, el partido suponía una eliminatoria de ida y vuelta y aunque Cataluña ha sido superior en la segunda, el gol de Nayara Beristain por las vascas y el empate de corredera en el tiempo de descuento han calcado el resultado del 2014. Esto ha dado paso a los 11 metros, donde las jugadoras entrenadas por Natalia Arroyo no han tenido tanto acierto. Y finalmente la selección de Euskadi, a pesar del resultado final, la gran afluencia de público en el mini-estad y la jornada festiva en tiempo de Navidad, es la mejor imagen para confirmar que la selección catalana femenina tiene recorrido. Gracias. 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 Gracias.